¡Suscríbete al canal! 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 que el promedio de tasa es del 1.6, que en total me faltan por pagar, o estoy pagando a cerca de 26 meses, y que estoy pagando en cuotas, dato importante, 2 millones 5 mil pesos en deudas financieras. Mesa a mes de todos los ítems que vemos ahí. De todas las obligaciones, de acuerdo, es un número grande, puse un ejemplo con bastantes deudas, obviamente es importante, pero es para que podamos ver con varios ejemplos cómo vamos a trabajar esta reacomodación de la deuda. Bien, entonces, ya sé cuánto pago mensualmente. Les hablamos inicialmente que hay que entender la solvencia y la liquidez, y ya les voy a contar por qué es relevante. Me voy a ir aquí un poco para hablar de la liquidez y la solvencia antes de poder hacer nuestro ejercicio numérico. Aquí estamos viendo una serie de fotografías, Andrés, con un vehículo, una casa, una cuenta bancaria, algo de ahorro y algo de inversión. Trae estas gráficas para que entendamos lo que es el activo. El activo es todo aquello que posee la persona, es todo aquello que tiene en su posesión y que está a nombre suyo. Yo tengo casas, tengo carros, tengo inversiones, tengo ahorro, todo eso está a nombre mío, eso es mi activo. ¿Por qué hablo del activo ahora? Porque esto es lo que me permite pagar lo que debo. Entonces, me voy nuevamente al tema de las deudas, y en las deudas tengo, ya lo habíamos hablado, 22 millones 590 mil de deudas. Esta deuda, estos 22 millones 590, se conoce como pasivo. Entonces, tengo el pasivo de 22 590 y tengo mi activo, que es la sumatoria de mis posesiones. Ahora, ¿por qué llamo esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo ya sé que mi pasivo, que ya lo calculamos, es igual a 22 millones 590. Oiga, vamos a tener que hacer, voy a proponer ese tema de enseñarle a la gente cómo utilizar Excel, porque es una herramienta en temas de finanza, economía y demás, súper importante. Muy útil, yo la adoro, me parece que es la mejor herramienta que hay para manejar números. Así que podemos dedicarle, claro que sí, para que el televidente también aprenda. Listo. 22 590 de pasivos, y digamos que mis activos valen, la sumatoria de todo, 50 millones de pesos. Pueden ser más, pueden ser menos, vale 50 millones de pesos. Entonces, lo que tengo ahora es un activo por 50 millones y una deuda por 22 millones 590. ¿Qué quiere decir que soy solvente? Quiere decir que tengo activos suficientes para pagar lo que debo. Eso quiere decir que mis activos son más mayores que mis pasivos. Cuando yo tengo menos activos, por eso aquí puse la palabra solvente, tengo más activos para pagar lo que debo. Si mis activos fuesen de 20 millones, por ejemplo, que son menores a mi pasivo, estaría hablando de que tengo insolvencia financiera. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que aún vendiendo todo lo que tengo, no me alcanzaría para pagar mis deudas. Voy a seguir sin solvencia. De mal en peor. Exacto. Esto es insolvencia, porque aparte que no puedo cubrir mis deudas, me quedo con algunas adicionales. Entonces, de hecho, dobé esto y traigo el concepto a colación, porque ahorita, más adelante, hablaremos de la famosa ley de insolvencia, que seguramente es una solución para este tipo de casos que estamos analizando. Esa era la solvencia. Ahora, hablemos de la liquidez. Entonces, con la liquidez, y para hablar de liquidez, ya me remito no a lo que tengo, a lo que debo, sino a lo que ingreso o a mis ingresos y a lo que gasto. Entonces, para esto, Andrés, voy a volver a un ejercicio que hemos hecho antes, rápidamente, que es el presupuesto, que ya lo tengo montado. Ya este lo hemos visto, de hecho, anteriormente. Sí. Es todo lo que gasto en todos mis rubros diferentes. Me faltaba incluir solamente en la obligación financiera, que la voy a traer, porque ya la calculamos, ¿cierto? Esos dos millones de pesos que calculamos hoy es mi deuda financiera. Dos millones de pesos. Entonces, resulta que mis gastos suman ahora cuatro millones doscientos treinta y cinco mil pesos. Digamos que tengo unos gastos de este valor, así que ya sé cuánto que mis gastos son, según los cálculos que hemos hecho, cuatro millones doscientos treinta y cinco mil pesos. Eso es lo que gasto en el presupuesto general. O sea, lo que usted consume, cuándo se transporta, el tema de los niños, el tema de la vivienda, en general. Absolutamente, todo lo que gastamos. Y digamos que es un rubro alto, así que hablemos de que puede ser el gasto de toda la familia, como para que sea un poco más acomodada la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el ingreso de la familia suma cinco millones de pesos. Eso quiere decir, estoy ganando más de lo que estoy gastando. ¿Sí? Es un ejemplo básico, pero esto me permite saber el concepto de liquidez. Cuando yo gano más de lo que gasto, estoy siendo líquido. Eso quiere decir, me alcanza para pagar mis gastos. Hay fluidez. Cuando yo gasto menos, exactamente. Cuando yo gasto menos, perdón, cuando gasto más de lo que me ingresa, por ejemplo, si gastase cuatro millones doscientos y me ingresaran cuatro, estaría hablando de que estoy ilíquido. Entonces, hago esta aclaración, Andrés, porque es diferente ser solvente a ser líquido. O es diferente ser insolvente a ser ilíquido. Yo puedo tener suficiente plata en mis activos, en mi casa, en mi vehículo, en lo demás, para pagar mis deudas, pero puede que el problema sea que no tengo en este momento efectivo para pagar. Sí, el cash cash del día a día. Exacto. Es muy diferente porque ambos problemas no se solucionan de la misma manera. Si yo soy solvente, perdón, si soy insolvente, soluciono de una manera. Si soy ilíquido, lo soluciono de otra forma. ¿De acuerdo? Me explico. Si soy insolvente, es decir, si lo que pasa es que no tengo activos para pagar mis pasivos, pues debo empezar a mirar cómo logro acomodarme en una ley de insolvencia para decir, no puedo, no puedo pagar, ayúdenme. ¿Cierto? Pero si el problema es que soy ilíquido, pues sencillamente miro cómo bajo los gastos, en este caso los gastos financieros, para que esos cuatro millones de ingresos me alcancen para pagar. Exactamente. Entonces, son dos aspectos diferentes y por eso quería aclararlos antes de poder seguir. Bien, entonces, ya hemos dicho que organizamos las cuentas, entendemos a quién le debo, organizo las deudas, reviso mi solvencia, reviso mi liquidez. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Los cuatro puntos que hemos hablado. Ahora, hablemos de la solución desde lo que yo puedo hacer en el día a día en mi hogar. Bueno, vamos a ver precisamente qué piensan nuestros televidentes, porque a través de arroba, el café canal tro, les preguntamos sobre qué hacen ustedes cuando tienen deudas y están con la cabeza grandísima y no saben qué hacer. Vamos a ver en pantalla qué responden nuestros televidentes y ellos muy juiciosamente a la pregunta, cuando tienes deudas o cuando tiene deudas, ¿usted qué hace? Nos dicen tratar de crear un plan para pagar. Esa es una de las soluciones que nos dan. De acuerdo. La siguiente respuesta es confiar en Dios y seguir trabajando. Dios mío, ¿dónde quedará ese banco suyo, Jesús, para ir a visitarlo? Ojalá sea sin intereses. Vamos a ver qué más. Me estreso. Bah, más problemas. Nos estresamos por las deudas, Andrés. Súmele la deuda al estrés. Buena combinación, no creo, para la salud. Pensar en trabajar arduamente para ahorrar y pagar esa deuda. En el caso de que sea algo que... Bastante sensato el televidente que responde. Así es. Vámonos con más. Bueno, ahí tenemos esas, digamos que cuatro posiciones que son todas bien diferentes, pero nos llevan a lo mismo, al momento del pago. Perfecto. Entonces, Andrés, hay una metodología muy conocida que se llama la bola de nieve. Y eso es básicamente, ahora sí, con lo que usted me decía hace unos minutos, organicemos las cuentas de tal manera que yo ahora pueda determinar cómo las voy a pagar para hacerlo más rápido y salir de deudas. Aquí el primer punto, Andrés, es que independientemente del método que yo escoja para acelerar mi pago, es que necesitamos entender que lo que debo es aprender a empezar a pagar un poquito más de lo que son mis gastos financieros para poder disminuir las deudas más rápidamente. Sí. Si yo me dedico a pagar mes a mes solamente lo que debo, pues voy a ir mes a mes pagando lo que me toca pagar. Pero si mi objetivo es acelerar el pago de las obligaciones o salir de deudas más rápido, necesito un esfuerzo adicional para poder pagar más rápido. Entonces, eso va a implicar que si mis deudas son de dos millones de pesos actualmente, pues debo de pronto sacar para deudas dos millones doscientos. Y entonces los doscientos adicionales los amortizo, es la palabra que se dice, lo uso para pagar un capital de alguna de las deudas y con esto poder disminuir más rápidamente los saldos. Y ese es el concepto de la bola de nieve que les he estado hablando. Entonces, cuando yo determino mis siete deudas, determino primero por cuatro metodologías cuál es la forma más rápida de sacarlo. Y son básicamente cuatro importantes. Lo defino por monto, lo defino por cuota, lo defino por plazo o lo defino por tasa. Eso quiere decir, por monto, la que es más grande o la que es más pequeña en cuanto a lo que debo. Por cuota, la que más pago o la que menos pago. Por plazo, la que más rápido pagaría o la que más me demoraría en pagar. Y por tasas sí únicamente, pues por la más costosa. Claramente, digamos que no sería, por términos de tasa, no sería lo más inteligente pagar las más baratas primero. Pague primero las más caras y luego sí pague las más baratas. Es un costo financiero más bajo. Bueno, atención televidentes a estos ejercicios que vamos a hacer a continuación, porque son ejercicios donde hay que estar completamente concentrados para poderlo proyectar de acuerdo a las deudas que cada uno tiene. Ojo, porque la tasa, yo pienso que es supremamente importante a la hora de buscar una solución final, pero entonces vamos ya al hecho. Perfecto. De hecho, la tasa va a ser muy ligada al tipo de producto. Normalmente, lo más costoso va a ser tarjeta de crédito, normalmente. Bueno, eximiendo el tema del gota a gota, que claramente no tiene mi presentación aquí. Y no hay que hablar del respecto. Entonces, el mayor monto, ya lo conocemos, el mayor monto que teníamos para pagar la deuda era la de vehículo, ¿cierto? Sí. Pues aquí traigo mis 11 millones, una cota de 515, compra de vehículo, ¿cierto? El menor monto que tengo por pagar, entonces es el de la tarjeta de crédito, la última, que son los 300 mil pesos que debo, entonces voy a traerlos acá, 300 mil pesos que tengo acá. Esto lo que me estaba dando es básicamente, voy a dejar esto aquí rapidito para poderlo hacer más rápido, sin demorarnos tanto. Listo, bien. Entonces, tengo aquí los 300 mil pesos, que era básicamente mi salida de fin de semana y mi cuota de 104 mil pesos. Ajá. La mayor de las cuotas, voy a mirar cuál es la mayor de mis cuotas, mi cuota más alta es... La de 36, ¿no? Es esta puntualmente, que es el crédito educativo, que tiene una deuda de 8 millones, así que yo voy a traer esa aquí a colación, 8 millones de deuda, que sería, no me lo trajo aquí, pero que sería la de educación, y tiene una cuota de cerca de 792 mil pesos, si mal no estoy, vamos a traerla desde acá, 742 mil pesos, ese es mi saldo de la deuda, 742, listo. Tengo ahora entonces la menor cuota y la cuota más baja que estoy pagando es la de celular, en este caso, que son 74019, entonces voy a ponerla aquí, que es una deuda de 960 mil pesos, entonces voy a ponerla aquí en mi cuadrito, 960 que debo, 74 de celular, ahí está, esta sí me la tomó, la de mayor plazo que tenemos entonces es la de... la que me falta más es la de vehículo, que son 32 cuotas, entonces voy a volver a poner aquí las 11 millones, que sería vehículo, ya lo tenemos acá. La de menor plazo, que es la que pago más rápido, sería nuevamente esta de 300 mil pesos, 300 mil, y por último la de mayor tasa de interés, que sería en este caso, bueno, voy a dejar claridad que en todo caso siempre que tengo un gota a gota en mis deudas, lo primero que debo hacer es matar esta antes que cualquiera, que esta no es la más peligrosa, pero vuelvo a tenerla de tarjeta de crédito. Entonces voy a tener aquí ya mi resumen según mis deudas, entonces digo que tengo la cuota de mayor monto es la del vehículo, la cuota de mayor plazo es la del vehículo, la cuota de menor monto es la de la salida del fin de semana, que coincide con ser la de menor plazo y también con la de mayor tasa. Entonces Andrés, una vez yo detecté este cuadro que acabamos de hacer, me va a ayudar a determinar por dónde debo arrancar. Lo que yo considero es más sano financieramente, es que siempre empecemos a pagar las que más rápido me van a generar liquidez, si recordamos el concepto, liquidez es que pueda tener en mi bolsillo plata más rápidamente, entonces lo que yo sugiero es que empecemos a pagar las que más liquidez me van a generar. ¿Cuál me genera más liquidez? Pagar las que tienen un plazo más bajo y las que tienen una cuota también más baja, porque esto me va a ayudar a que podamos generar un alivio financiero más rápidamente. Me explico, en este caso coincidimos con que la de menor monto, la de menor plazo y la de mayor tasa son la misma solución, la salida del fin de semana a 300 mil pesos. Así que lo primero que yo le diría a los televidentes es paguen la que más liberación de efectivo les va a dar, que en este caso es esta de los 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque si yo pago esto más rápidamente, lo que me va a permitir es que la cuota de 104 mil 800 que tengo que sacar para esa deuda la libere más rápidamente. Y se nos vuelve una entrada también. Claro, porque es un menor gasto, por ende tengo una mayor capacidad ahora para pagar más rápidamente las otras. Esto es una forma de acelerar el pago de las deudas. En este caso, la de 300 mil pesos hay que pagarla en tres meses. Lo que yo haría es pago mi cuota de 100 mil el primer mes y recuerde que dijimos que íbamos a dejar 200 mil más para pagar, para amortizar. Eso me va a permitir que esta deuda de los 300 mil pesos ya no sea de tres meses, sino que la pueda pagar toda en un solo golpe. Quiere decir que pago la cuota de los 104 mil, pero aparte con los 200 mil que determiné para pagar más, pago el excedente de capital y lo que hago es quitarme esta deuda de entrada. Esto tiene un gran beneficio y es que los 104 mil que tengo en el presupuesto para pagar esta deuda, ya no hay que pagarlos. Lo cual implicaría que entonces en mi presupuesto ya el gasto financiero no sería de dos millones, sino que sería de dos millones y restándole los 104 mil que tenemos. Eso quiere decir que paso de pagar dos millones a pagar un millón 900 mil pesos, lo que me está permitiendo liberar más de 100 mil pesos de liquidez para pagar más obligaciones más rápidamente. Y así como lo hice con esto, voy con las siguientes. Entonces, ya salí de la primera, ahora me voy a mirar cuál es la otra que me pueda ayudar a salir más rápido. Yo consideraría que posiblemente sea la del celular, entonces me quitaría el celular de encima en la deuda. Entonces, pago celular es una deuda que tiene una cuota baja, 74 mil pesos y aparte de tener una cuota baja, el plazo, aunque es muy largo, las cuotas son asequibles y el monto también es muy bajo. Son 960 mil pesos, digamos que se puede pagar más rápido. Entonces, lo que haría es, pago ahora el celular, bajo la deuda del celular lo más rápidamente para que estos 960 mil que tengo de deuda del celular no los pague en 24 meses, que es demasiado tiempo, sino que los pague de pronto en 6, 7 u 8 meses, mucho más rápido, para que liberemos mayor liquidez. Y con esto lo que estamos buscando es que encontremos la manera de que en este cuadrito del presupuesto, este gasto financiero de 1.900.000 sea cada vez más bajo. Entonces, cuando libero la deuda del celular, ya pagaría 74 mil menos, ¿cierto? Entonces, ya ahora debo 1.827.000. Y en ese mismo ejercicio haríamos todo lo demás. Diría entonces, tal vez la siguiente opción por cuota podría ser la deuda del televisor. Ok. Entonces, ya con esto también lo que voy a hacer es que libero 96 mil pesos más que estoy pagando por el televisor y de esta manera vamos disminuyendo. Si ve como arrancamos en 2 millones antes y ahora en unos cuantos meses vamos a poder ir a 1.700.000, a 1.600.000, a 1.500.000 de tal forma que podamos ir bajando la deuda lo más rápido posible. El objetivo de esto es que aceleremos el proceso de pago y que al pagar más rápido las obligaciones podamos también generar mayor liquidez y al tener mayor liquidez ir amortizando las deudas más rápidamente para que salgamos del problema de deudas mucho más rápido. Entonces, obviamente aquí la conclusión, Andrés, como para ir cerrando un poco la idea es, paguemos primero lo que me permita mayor liquidez. Eso quiere decir normalmente es las deudas de menor monto y las deudas de menor plazo para poder liberar capital mucho más rápido o efectivo mucho más rápido y con eso, como decía, hacer más rápido el pago de todas las obligaciones. Bueno, una televidente nos pregunta a través de nuestras redes sociales que ella ve muy claro el ejemplo, voy a interpretar porque escribió un poco confuso, ella ve claro el ejemplo, pero ella dice si de pronto el tema de las tasas a la hora de sumarlas, suma una tasa alta, aquí de pronto entraría uno a pensar si es buena una refinanciación o comprar deudas. De acuerdo, de hecho, como punto adicional después de haber hecho esa bola de nieve que es un poco entender la ubicación, luego hay que empezar a mirar las razones financieras que hay que contemplar y es que a lo mejor yo hago esto pero puede que no sea mi solución final, así que voy a analizar posibles soluciones adicionales y es, miremos si a lo mejor lo que tengo dentro de mi, lo que tengo dentro de mi portafolio de deudas, no me es posible pagarlo realmente, es decir, la liquidez no me alcanza para pagar esto, así que me toca pensar en refinanciar. Esa refinanciación lo que va a hacer es que yo cojo todas mis obligaciones por las cuales hoy pago dos millones de pesos y hacemos el ejercicio y le digo al banco, venga, la verdad es que no puedo pagar dos millones de pesos, me es imposible, por favor refinancien esta deuda para poder llevarla a un mayor plazo y poder bajar la cuota de las obligaciones, a lo mejor terminaré pagando por los mismos 22 millones, no los dos millones de pesos mensuales, sino a lo mejor millón 500, millón 600 con un plazo más alto, lo que pasa Andrés y eso sí es claro, hay que tenerlo claro, al refinanciar aumento el plazo de la obligación, por ende lo que muy posible suceda es que termine pagando más intereses. Bueno, eso nos lo va a explicar en una segunda parte porque tenemos más para hablar sobre este tema, así que el próximo, la próxima semana vamos a continuar con el tema de cómo pagar mis deudas porque tenemos puntos de solución para usted y además, hablaremos de estas alternativas de pago, si son buenas, si no, en qué caso hacerla y análisis obviamente con nuestro ingeniero Edgar Camacho, bienvenido siempre. Andrés, muchísimas gracias.